¡Suscríbete al canal! ¡Es por mi interés! Lo sabía. Aquí está Juan Salgado, señores, Molucos de B. Es la que hay, Valdó, bien. Un caballo, bien, y tu papito. Juan Salgado, hay mucha gente en otros países. Le voy a hacerle un brief de quién es, un resumen, un recap de quién es Juan Salgado. Juan Salgado es uno de los tatuadores más duros de Puerto Rico, si no el más duro de Puerto Rico. Y nada, ha participado en Reality como en Masters. Quedó semifinalista ahí. O sea, subcampeón. Mucha gente dice que fue el campeón. Yo gané eso. Vamos a hablarlo ahora, vamos a hablarlo ahora, vamos a hablarlo ahora. Está dentro de las notas mías. Así que esto es un caballo tatuador que básicamente en estos días anotó su retiro. Juan, yo nunca he tenido... Nos uno una amistad desde que yo cumplí 36... Yo tenía 36 años cuando te conocí. ¡Wow! Chamaquito. Bueno, cabrón, no, no tanto. Vale, vale, cabrón, hace como cinco años nada más. Estaba vacilando, vacilando. 36 años. Me acuerdo porque también cumplí un nuevo 37. Sí, pero tú trataste de tatuarte conmigo hace como nueve años atrás, yo me acuerdo, por ahí. Te escribí un par de veces. Exacto. La relación se puede extender, podemos decir que empezó hace ocho años. Sí, yo era de los que te escribía, te escribí por Facebook, te escribí por Instagram, y no había manera. Y quiero contar esto porque mucha gente puede pensar que porque yo soy el molusco, tengo muchos contactos, y yo no tenía manera de cómo llegarte. Y yo decía, diario, como llegó este cabrón, yo creo que lo tengo con él. Y yo era de los que a veces decía, este mamá bicho, este canto de cabrón que se cree. Entonces, ah, porque tatúa a Ricky Martin, porque tatúa a Dari Yankee, porque te tatúa. Entiendes lo que te estoy diciendo. Claro, claro. Pero cuando empecé a conocer tu mundo, ¿cómo se mueve eso? Entonces, pues me tuve que tragar mis palabras y lo estoy diciendo porque hay mucha gente que seguramente opinaba lo mismo que yo hace par de años atrás. Claro. ¿Tú tienes ese problema todo el tiempo de que la gente te ataca porque no tienes tiempo de tatuarlos a ellos? Es que yo siento que se les hace difícil a ellos ponerse en mis zapatos. O sea, la gente se olvida que yo soy una persona. Y yo tatúo una persona diaria y no puedo tatuar todos los días. Vas a tener que poner tu maceta a tatuar también. Voy a tener que hacerme un clon. Me voy a tener que hacer un clon. Ponle pa'l dedito. Pero básicamente ese ha sido el problema. Bueno, para mí nunca es un problema, pero para las personas, ¿no? O sea, tienen que entender que yo soy una persona. Y imagínate tú, el día tiene 365, el año tiene 365 días. Yo no puedo tatuar a 365 personas al año porque yo tengo una vida también, ¿me entiendes? Tengo una familia, tengo todo. O sea... ¿Qué tan complejo es tatuar? Ok, porque yo quiero coger este espacio para que tú tengas la oportunidad, más que eso, Agarte, poder explicar en Arroya Bichuela a los que van a tu cuenta de Instagram o a la mía cuando me ven tatándome contigo. Ah, pero este tipo nunca tiene cita. Ah, pero este y los otros. Ah, chula, la agenda de tres años. ¿Cómo es el proceso? O sea, primero, ¿qué tan difícil es tatuar? Claro. Y, o sea, ¿cómo es el proceso para que la gente logre entender que esto no es como ir a lavar un carro? Claro. Pues mira, tatuar, yo he hecho casi todas las ramas del arte. Yo soy muralista, soy pintor, fui escultor, he hecho hasta joyería. Y te puedo hablar claro y decirte que el tatuaje es el medio más difícil que yo he tratado hasta el momento. Como que me tomó... Yo sigo aún, llevo 20 años haciéndolo y siento que aún lo estoy masterizando. Imagínate tú. ¿En serio? Los murales, yo te puedo decir que ya del segundo mural en adelante ya yo tenía eso bastante mangado. La pintura, la manga es de chamaquito también, pero el tatuaje es bien complicado porque estás bregando con... Literalmente tatuando un órgano, bro, está vivo. Se está moviendo, hay tantos factores que influyen en la curación del tatuaje, en cómo quede, inclusive la vibra de las personas. Tú sabes, la gente a veces no entiende que yo paso 7, 8, 9 horas todos los días con una persona. Eso es un montón de tiempo. O sea, ni siquiera las parejas hoy en día pasan tanto tiempo juntos en un día. Gracias a Dios. Gracias a Dios. La realidad. Es bien drenante, es bien drenante por el factor que es persona y persona social, ¿no? Un mural, pues estoy yo solo con la pared. Un canvas, estoy yo con el canvas. No me está refutando, no se está moviendo, no me está opinando tan siquiera, ¿me entiendes? Te está dando instrucciones, el tipo no siendo tatuador o las niñas no siendo tatuadoras y de repente... Pero amigo, ven acá, nunca te has topado con alguien que realmente empiezas a criticar. Pero ven acá porque no lo haces así. O sea, a principios de mi carrera me topé con todas esas cosas. Ya cuando uno tiene una reputación, pues la gente va respetando ya todo lo que yo tengo que decirle, ¿no? Y todo mi input. Sino también... Pero como quiera los hay, brother. Lo sigue habiendo y lamentablemente le tengo que decir a esas personas que son las peores piezas. O sea, las mejores piezas las llevan los que se dejan llevar, la realidad. Ok. Porque, oye, yo nunca te voy a llevar por mal camino, ¿me entiendes? Yo siempre voy a buscar la manera correcta. Y si yo te estoy refutando algo es porque tú lo estás llevando de la manera incorrecta. Básicamente. O sea, no tiene nada que ver con ego, sino con el fin de que el tatuaje quede lo más cabrón posible. Y por algo ellos lucharon para tatuarse contigo. Exacto. O sea, como carajo tú te quieres tatuar con Juan Salgado y cuando te toca tatuarte con Juan Salgado, tú vas a cuestionar el arte de Juan Salgado. Pero que no tiene sentido. Es ansiedad, bro. Hay gente ansiosa y sienten que tienen que controlar la situación. Y pues, yo los entiendo y los sé manejar bastante bien. Son muchos años. Y también tienes que meterle como... O sea, tienes que hacer también el papel de psicólogo. Pues imagino que también te tocan casos como que empiecen a hablar de la vida de ellos bien personal. Porque siempre nosotros hemos hablado de cosas personales. Claro. Pero uno llega hasta un límite. Claro, claro. Imagino que te ha topado gente, tatuar gente nueve, diez, once horas con alguien que te está hablando de cosas que tú dices, Dios mío, este cabrón me está contando. Papi, recién dejado. Papi, me dejé ayer de mi mujer de 15 años. Yo, Dios mío, con esta situación ahora mismo. Pero pasa, bro. Y lo más cómico es que pasa a la inversa también. Te puedo ser honesto y decirte que muchas veces mis clientes han sido mis psicólogos. Así que es algo chévere. Y he aprendido muchísimo también. O sea, te aconsejo. Sí, sí, sí. Definitivo. Yo te aconsejo para el EBS. Sí, full, full. Te aconsejo para el EBS, de los medios. Buenos consejos, buenos consejos. Tú sabes que a quien yo llamo siempre que se me tranca el bolo es a ti. Olu, ofrecieron esto, ¿qué hago? Sí, 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 sí. A veces te doy unos muy malos consejos. Digo, coño, bueno, en verdad es que... Porque también para mí es bien jodido para mí. Juan Salgado me está pidiendo un consejo. Le doy el consejo y cuando engancho contigo digo... Y si esté cabrón con este consejo que yo leí, se jode. Claro, que jode a mierda. Yo no quiero tener eso en mis costillas. Ya saben, todas las oportunidades que me han ofrecido, he dicho que no, pues... Qué cabrón. Es culpa tuya. A lo de Inmaster yo te dije que le metiera, cabrón. Sí, no, y le metimos. A lo de Inmaster yo te dije que le metiera. Yo creo que fue una gran oportunidad para ti. Claro, claro. Yo creo que fue una... Y podemos hablar de eso ahora mismo, de lo de Inmaster. 2018 fue un gran año para ti. Y la gente tampoco sabe de que tú pierdes dinero de estando en esos reality porque son meses que tú estás dejando de tatuar por estar en un reality para demostrar quién es el mejor. De hecho, la vez que fui Inmaster fue una bendición porque vino María. O sea, después, justo después de María, so anyways, Puerto Rico no se podía estar. Ah, verdad. Pero te voy a también decirle, esto nadie lo sabe, se van a enterar ahora, me volvieron a invitar a Inmaster de nuevo. Van a hacer ahora un nuevo season, va a volver y me volvieron a invitar y pues lamentablemente tuve que declinar por lo que estás hablando ahora mismo, ¿me entiendes? Ahora mismo no lo vi como algo costo efectivo, además de que tengo demasiados proyectos corriendo en el momento que no puedo poner en pausa por eso. Pero te pagan, o sea, por estar en Inmaster. Ellos te pagan suficiente para que pagues tu renta. O sea, es bien poco, solamente si gana. Obviamente ellos te venden la reputación de estar en el reality. Exactamente. Ok. ¿Y realmente lo ves? Eso es todo y, bueno, a mí me funcionó. Pero después, ¿por qué yo llegué en la final? Porque igual no pudieron haber destruido mi nombre. Si de repente la gente piensa que yo soy un duro, llego allí y me botan en el primer episodio, se me cayó la pauta por completo. Es un riesgo gigantesco que uno toma. Hay reality que son bien montados. ¿Este es montado? O sea, ¿están contigo? O sea, o ensayan lo que va a pasar, buscan las rivalidades entre veras, cabrón. ¿Tú vas a estar peleando entre ustedes o simplemente va orgánicamente corriendo? Yo creo que por eso se llama reality show, porque realmente es un show de realidad. No sé, si fuera realidad, realidad se llamaría reality. Pero es un reality show y en todos los reality shows hay siempre algún tipo de influencia. O sea, sí, yo siento que las competencias muchas veces fueron justas, pero siento que fueron injustas también. Y tan pronto empezamos, nos dieron el briefing, que estábamos los 24 competidores, la dueña nos dice, mira, yo trato de mantener esto lo más justo posible. No te dice que es 100% justo. No, la palabra trato es cabrón. Trato de mantener. ¿Cómo se dice trato en inglés? Try. I try. Sí, I try. Qué fácil, puñeta. Qué fácil, y yo vi un fajado. Recuerden que esto es un show, recuerden que esto es un show y yo trato de hacer que sea lo más justo posible. So, ahí con eso se justifica. Es como que, ah, hiciste trampa. Yo te lo voy a advertir al principio. Yo trato. Exacto, yo dije, yo trato. No lo logré. Y es así, obviamente, ellos tienen su... O sea, yo soy... Mi arte es el tatuaje, el arte de ellos es el show. O sea, ellos quieren producir un buen show. Ellos no quieren tirar un season aburrido. O sea, ellos promueven la violencia en el sentido de la controversia. O sea, una violencia verbal más que nada porque no te puedes meter las manos con la gente. Pero, por ejemplo, si tú quieres flipear una mesa, tienes el permiso. Ellos quieren que lo hagan. Pero se lo olvido que tú eres puertorriqueño y que puedas coger un cabrón de eso y empezar a atatarle la cara sin que él quiera. Tacho, brother. Yo lo que pasa es que no... Yo te hablo claro. Si yo volvería a hacer ese show algún día y me veo en la posición favorable de que lo haga, yo voy a tirar mesa, brother. Porque es que yo siento que yo me porté demasiado bien, pero es porque yo venía de María. Yo venía bien humilde. O sea, yo venía desde que yo sentía que había perdido mi casa, mi negocio, mi vida social. O sea, yo venía con un humildad que a mí era bien difícil afectarme. O sea, ya venía en baja, pero... Un caso normal. Ahora que conozco el show y ahora sé que el show hay que pelear, hay que ser un cabrón para que te den rating también, pues yo le sacaría el beneficio total ahora mismo. Hay imágenes que tengo en mi mente donde sí te veía como convivido muchas veces. Claro. Parece que las demás ya sabían a lo que iban o simplemente estaban como más familiarizados con el reality show. Había gente que ya lo había hecho, compitiendo conmigo. Entonces, pues eso se nota. Claro, porque tú crees que es una competencia y tú crees que tú estás yendo a una competencia y a tatuajes. Claro. Pero no, tú estás yendo a un show y tú estás peleando por la tensión, más que nada. Tienes que ganar, tienes que comer culo, pero también tienes que pelear y dominar y meter cabra. A mí me encanta esa mierda. Pero pues yo lo descubrí tarde en el show. Ya como en el episodio 9, 10, y dije, ah, ok, es que... Ok, es que ellos quieren que yo sea un cabrón. ¿Me entiendes? Pero igual tampoco me quería dañar la imagen. ¿Me entiendes? Como que, bueno, está mi gente sufriendo, está mi isla pasando por el huracán, gente perdió a su familia, a sus casas, se jodieron un montón de vidas. Y iba a ponerme cabrón también y darle mal nombre a los boricuas. ¿Me entiendes? Yo fui más con una misión de traer gloria a la isla y creo que lo hice bien. A lo mejor me costó el título portarme tan bien o el video. A lo mejor si yo hubiese peleado 10 veces más, hubiese ganado el show. ¿Quién sabe? Porque por talento no perdiste. No, 100%. Yo gané la competencia de tatuaje. Eso es, yo creo que eso quedó bastante claro. Y eso fue lo que le molestó al público. Entonces ahí el público se dio cuenta que no era una competencia de tatuaje nada más. Porque tatuaje, el tipo que... ¿Cómo se llama el tipo, el tatuador? El ganador. El ganador. George Payne se llama. George Payne. Amigo mío, bro. Y fue de mis mejores amigos en la casa, para que sepan... ¿Y todavía tienes comunicación con George Payne? Sí, todavía es uno de los pocos de Inmaster con los que hablo. ¿Y él está claro? Él está 100% claro. Me da lástima porque creo que le arruinaron un poco la carrera a él con esta movida. Porque, bro, él le recibe odio todo el tiempo. Publican un tatuaje de él ahora mismo en Inmaster, cuatro años después, y todavía la gente... Papi, tú no debiste haber ganado. Porquería. Como que... ¿Entiendes? Yo cogí toda la gloria. Porque yo soy el que la gente pensó que debió haber ganado. Y él va a ser toda la vida el que no debió haber ganado. Ponme en pantalla el tatuaje final para hacer la comparativa. Y que el mismo público aquí en YouTube decida realmente. Este fue el tatuaje final con el que... Obviamente está identificado cuál es el de Juan y está identificado cuál es el de George Payne. Este... Yo estoy claro, este... Pero olvídate lo que yo pienso. Yo soy puertorriqueño y a mí... Yo pierdo completamente la objetividad cuando... Ya. Yo pierdo la objetividad completamente cuando un puertorriqueño está representando las islas. Y... Y los americanos hacen lo mismo. Y está mal. No está bien. Hay mucha gente que le molesta el patriotismo de los americanos, pero si tú te pones a profundizar, nosotros somos iguales con los boricuas. Papi, no está bien, pero yo pierdo la objetividad. Ya, ya, este pendejo no veo la batalla y me encabrono y odio. Pero porque yo soy bien puertorriqueño, cabrón, entonces pues... Y me gusta apoyar a los míos. Pero en esta ocasión, realmente, Manola, está claro que el tatuaje tuyo fue mejor y que eres mejor tatuaje que yo. Y no tan solo por mi opinión, sino por el sentido de que los jueces te dan unas críticas. Así que tú sabes quién gana y quién pierde. Los jueces te dan unas críticas. Cuando sube el tatuaje de él, le dan 15 críticas. Sube el mío, me dan una y se las refuto. Y ya eso fue todo. Y yo dije, ¿pegané? Y de repente... Pero era por voto. ¿Era por voto o los jueces decidían? Era por... Fue bien extraño porque este fue uno de los primeros años en King Master que quitaron los votos online porque sabían que yo tenía a molusco de pana. Ha dicho, cabrón, yo les quiero... Papi, ellos sabían que tú eras mi pana y que íbamos a romper las redes. Yo le iba a meter la puta madre, cabrón. Quitaron lo de las redes para que entonces yo perdiera ese voto y ya yo perdí un voto ahí. Si no, yo se he ganado. Y los jueces nunca fue público. Yo nunca supe qué juez votó por mí y qué juez no votó por mí por primera vez. En todas las otras finales los jueces decían Josh, Juan, Josh. Ah, pero ganó Josh. Pues ya sabemos que dos a uno, pues no. Ellos se reunieron así. Josh, eres el ganador. Y yo como que ¿qué carajo pasó aquí, bro? Al frente de mi familia fue traumático. Fue un poquito... No, no, pero si tú pierdes porque realmente el pana está todo mejor que tú aunque esté al frente de tu familia pues que se joda porque tú perdiste porque no lo hiciste mejor que el pana. Pero si tú realmente lo hiciste mejor que el pana hiciste una mejor pieza que el pana pues entonces pues está cabrón. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Eso fue lo que me dolió, bro porque yo soy un buen perdedor. ¿Don Kim está por el área? O algo así. O sea, chocapi, parecía pero yo estoy acostumbrado a eso porque yo soy un competidor. Yo llevo toda mi vida compitiendo. Como tú sabes, yo tengo más de 165 títulos internacionales y imagínate los que he perdido. Eso es lo que tengo, imagínate los que he perdido. ¿Me entiendes? Yo sé la que hay con las competencias. He perdido, he ganado y igualmente salgo pumpeado pero esto fue injusto. Hay gente que cataloga para mí entender. Sí, yo creo que sí. Yo creo que mucha gente está clara con eso. Yo creo que no hay mucha duda y obviamente también podemos respetar el hecho de que hay gente que piensa que George Payne ganó. Está bien, exacto. Y se le respeta. Eso se puede respetar porque también no todo el mundo tiene el mismo criterio. Exacto. Y lo más seguro o el mismo gusto y piensa que la pieza está más cabrona. No lo está. Pero hay que respetarlo. Hay que respetarlo porque el arte es así, bro. Hay que respetar tu mierda de opinión porque es una mierda de opinión porque el tuyo está más cabrón. Exacto. Hay gente que tú le preguntas y a Noel canta mejor que Pedro Capó, ¿me entiendes? Y se lo tienes que respetar. Coño, coño. Bájale, cabrón. Bájale, cabrón. O sea, son dos estilos distintos, cabrón. Uno es estrada. Estamos hablando de cantar. Sí, cantar, cabrón. Es injusto, cabrón. Pero hay gente que... Ya sabes que no vas a tatuar a Noel, ¿verdad que sí? No, está bien. No, no, oye. Pero estamos hablando de cantar, ¿me entiendes? No estamos hablando aquí de quién es número uno, quién tiene más seguidores, qué música es más cool que otra. Pues es lo mismo. Yo estaba juzgando una categoría la cual yo dominé 100% y pues... Yo pienso que una comparativa casi así, pero está bien. Mucha gente pudo catalogar que no supiste perder y que en tu cuenta de Instagram lo daste a notar con muchos inscritos. Unos inscritos que hiciste. Sí. Obviamente Dolido y toda la cosa. Todo el mundo canaliza sus pérdidas o sus frustraciones de distintas maneras. Claro. Cuando tú le das para atrás al tiempo, hoy en el 2022 tú ves cómo tú reaccionaste ante tu derrota en E-Master. Ajá. ¿Piensas que hoy lo hubieran manejado distinto? En algunas ocasiones. En algunas ocasiones creo que me dejé llevar por el mindset del show también porque lo que pasa es que esta gente te cogen el cerebro y te ponen a pelear. Tú sales del show crecido, peleando con todo el mundo, refutándolo a todo el mundo porque ellos quieren que tú seas así. Te quedas con ese chip. Hasta la personalidad te la cambian. Te la cambian porque te quedas con eso en un par de meses te quedas con eso y te pegas a pelear con los mismos compañeros. Estás peleando por las redes con ellos para seguir continuando el hype y el ruido. Seguir haciendo ruido pero vamos a seguir peleando. Se meten en tu psiqui, cabrón, y te descabronan. Así, brother. Yo creo que si yo volvería para atrás hubiese sido un poquito más más graceful en aceptar mi derrota de una mejor manera, con todo hubiese dicho que no estaba de acuerdo pero muchas veces leyendo cosas así y digo bueno, aquí me veía bien, me escuchaba bien molido y es que lo estaba también. La realidad. Cuando no estaba molido. Yo soy humano, coño, ¿me entiendes? Es como que, bro. Sí, sí. Pero para que sepas que mucha gente para que sepas como yo cogí esa derrota. Yo perdí, yo compartí con ellos, celebrábamos y todo esa noche. El otro día me levanto por la mañana y estuve una hora llorando en la ducha. ¿Me entiendes? Llorando, brother, porque imagínate, son meses, siete meses trabajando en un proyecto para que al final te lo... ¿Me entiendes? Y fue fuerte tragarme eso. Fue complicado, ¿sabes? Te digo, el día después fue. Ahí fue cuando me cayó la realidad en Las Vegas, en los motos y estaba en Las Vegas. Sale de... hermano, es que no... posiblemente... Es fuerte, bro, es fuerte, es fuerte. Tú me lo dices y no lo entiendo porque no lo viví. Claro, claro. Y mucha gente seguramente te puede criticar pero tampoco lo vivieron. ¿Quién carajo soy yo? ¿Quién carajo es la gente para poder decirte a ti por qué carajo lloraste una hora? ¿Quién carajo soy yo? ¿Quién carajo es la gente para decir por qué reaccionaste como reaccionaste? Claro. Posiblemente yo y mirándote a la cara y si no... La gente quiere honestidad de parte de Molusco y yo se los dije en el 2022 vengo honesto full. Aunque realmente se ha incómodo muchas veces para la persona que está entrevistando. Yo realmente incluso creo que te lo comenté y dije cabrón, tienes que bajarle ya porque ya perdiste. La vida continúa. También estaba tratando de expandir, estirar el chicle un poco. ¿Me entiendes? Porque también... Uno también es... ¿Tú sabes? A uno también le gusta moverse las redes y uno sabe que el ruido funciona y pues obviamente fue un sacrificio muy grande, ya que no gané. Coño. Ya que no... Oye, no fue que ya... Pues liste, ¿no papi? Es que me meto un barro en 100.000 pesos. ¿Me entiendes? Esos 100.000 pesos me tocaban a mí y de repente cero. De 100 a cero. Y de que te los dejaste de ganar porque dejaste de trabajar. Exactamente. Porque posiblemente tú dices los duracán maristas, perfecto. Sí, pero yo tenía trabajo en Miami, en donde sea. ¿Tú te podías también estaba siendo solidario con el pueblo, brother, porque ellos estaban igual de dolidos que yo. Entonces, pues quise ser solidario con mi crowd, ¿me entiendes? Yo estaba, bro. En verdad, el amor que yo recibí de Puerto Rico es lo mejor. ¿Sabes una cosa? Yo no me esperaba de una cosa así. Yo sé que me... Dicen que uno no es profeta en su tierra. Lo dicen, ¿verdad? Pero en esa época me sentí que era profeta en mi tierra, brother. Me recibían como un héroe. Yo, yo me acuerdo cuando yo llegué de la final y todo eso, me fui a chinchurriar. Fue lo primero que hice. Y en todos los chinchurros me recibieron, brother. Así me tiraban fotos con los bebés. Te digo una cosa, un amor, pero increíble. Yo creo que fue que ellos sintieron esa injusticia, ¿me entiendes? Y la sintieron conmigo. O sea, de repente yo no puedo decir, no, mira, mi gente, olvídense de eso, yo perdí. ¿Me entiendes? Porque yo también tengo que decir, papi, ustedes tienen razón, vamos, ¿me entiendes? Puerto Rico. ¿Sabes? Una mezcla de todo. Solidaridad, estirar el chicle un poco, hacer más ruido. Pero definitivamente hubiese sido un poquito más caballero. Y especialmente con mi competidor, con Josh Payne, porque de verdad lo traté como mierda. Y es una realidad. ¿Y se lo dijiste luego en privado? Sí, lo hemos hablado mil veces. Sí, sí, sí. Él es un cabrón. El tipo es un cabrón. Él es mi pana, pero es un tipo straight up. Y te manda para el carajo ahora mismo y hasta que... Tampoco es que es un changuito, pues. Él lo pudo aguantar. Cabrón, la cantidad de cosas que tú me acabas de contar aquí de ese reality y que casi nadie sabía. O sea, todo el proceso, todo... Y hablo de Inmaster porque aunque fue en el 2018, tú nunca habías hablado de esto con nadie. No, no. Yo creo que nunca tú habías hablado. Todas las otras cosas. Bueno, en el 2018 tampoco es que... Te digo, en Netflix ahora pusieron Inmaster. Van por el Season 4. Empezaron con el 1 y el 2, ahora van por el 3 y el 4 y asumo que llegaran al 10 en algún momento. Solo me dio con verlo de nuevo. Está viendo la final del Season 4 y yo vi a los competidores y vi el estrés y el trauma que yo estaba viendo en ellos y eso fue lo que me hizo decidir no volver. Le dije, yo vi ese show y dije, no, no, yo no voy a pasar un año más desintoxicándome de esta presión. Sorry. Ya yo pasé por eso, sobreviví, salimos bien, mi marca salió bien, mi nombre salió ileso básicamente, no perdí, ¿me entiendes? Y dije, no, ¿qué ganaste? ¿Cómo que qué gané? O sea, ¿qué ganaste? ¿A qué tiempo después viste los frutos de estar en Inmaster? Al momento, al momento, me gané el respaldo de mi pueblo, eso para mí fue lo mejor de todo, lo mejor de todo. Gané mucho, o sea, ya de repente, la gente ha visto, yo trabajo con marcas y cosas, yo creo que las marcas empezaron a verme más como un producto para trabajar con ellos, creo que hizo diversificar mi carrera y profesionalmente me ayudó muchísimo, además de que fue como un tattoo, ¿cómo le llaman? Un bootcamp de tatuaje, o sea, yo estaba ahí metiéndole y aprendiendo también, papi, de los mejores y de los otros competidores yo aprendí también, sobre saqué también ser mejor artista. Tú puedes ver mi portfolio antes de Inmaster y después de Inmaster y hay una diferencia del cielo a la tierra. ¿En qué cosas, por ejemplo? Obviamente, en la lechuela. Las líneas más sólidas, los colores más sólidos, los diseños, mejores pensados, como que me devolvieron ese amor y esa pasión por el tatuaje. Recuerda que yo llevo 20 años, cuando hice Inmaster llevaba 16, ¿me entiendes? Llega un punto que uno, no es que uno no pierde el amor, es que te olvidas de por qué empezaste y todo ese tipo de cosas, entonces te envuelves en la pauta y la cosa y no es que descuides tu trabajo, pero siempre se le puede dar más cariño y gracias a Inmaster descubrí eso, ¿me entiendes? Porque yo llegué allí creyéndome que yo estaba bien duro y de repente estoy compitiendo con chamaquitos que llevan 4 años y me están dando cátedra y yo anda para el carajo, espérate, 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 tengo que virar para atrás, tengo que volver a dibujar, vamos a meterle, a ver qué, eso me dio ese refresh, ese refresh. Qué duro está eso. Y bueno, me encanta, en verdad, en verdad, no lo volvería, si volviera el pasado lo volvería a hacer de nuevo, sabiendo que no voy a ganarle de todo lo que le saque, ¿me entiendes? Dice algo bien importante, cabrón, en decir que los chamaquitos, hubo un chamaquito de 4 años que estaban duro y te estaban dando, o sea, que te pusieron a presión y es porque tú mismo acabas de admitir aquí que de repente cuando empezaste a hacerte famoso de repente uno se empieza como a vivir la película, el farandule, te pones cómodo, y de repente como la pieza que vas a hacer va a estar cabrona, pero como que de repente dices, ya yo estoy cabrón, como que dices, ya tú trazaste una línea y no quieres seguir evolucionando. Exacto. Porque ya estás cómodo y piensas que no hay más evolución después de donde llegaste. Eso está bien cabrón lo que tú vas a decir. Eso está bien cabrón, bro, de verdad, fue un momento de epifanía cabrón y fue, brother, me puse súper humilde de una, de una, ¿me entiendes? ¿Se te llegaron a subir la chuleta en algún momento dado en tu carrera? Se puede decir que sí, yo creo que eso le pasa a todo el mundo, es parte, es parte de la evolución y de entender. Chuleta es el guille ego. Exacto. Exacto. Como yo siempre, yo siempre digo a la gente como que, hermano, está bien que la gente se crea que tú eres el duro, pero no te lo creas tú. ¿Me entiendes? Yo dejo que todo el mundo se lo crea, la gente, ah, pues tú eres el duro, pues está bien, pues es cool y gracias, pero yo nunca me lo creo. Yo soy estudiante todos los días ahora mismo y, pero hay una, al principio de mi carrera a lo mejor me, me, me junté con personas que alimentaban ese ego de una manera negativa y pues, eso tiene que pasarte. O sea, cuando tú estás haciendo tu famoso, lo que sea, te tiene que pasar para que puedas bajarle de ahí. Si no te pasa eso, a lo mejor, pues nunca vas a ser humilde. Tiene que haber ese momento. Es lo mejor que le puede pasar a uno. A todo, yo creo que todo no ha pasado. A mí me pasó. Claro. Coyé mis cantazos en las encuestas de radio y te aterrizan y obviamente, pap, dicen, ah, que chévere. Yo cuando me encabré nos van y volvemos. Ok, chévere. Y uno coge sus pescosas. ¿Por qué? Porque te das cuenta que realmente eres un ser humano, cabrón, y eres completamente vulnerable. Eso está perfectamente bien, brother. Vulnerable, cabrón, te puedes joder en cualquier momento. Y para que sepas, tú lo acabas de decir, o sea, no nos podemos vivir la película. Mañana viene otro chamaquito bien cabrón y se cagó en la madre de Molusco. Por eso es que yo no paro Y viene otro chamaquito bien cabrón y se cagó en su madre nos han salgado. Por eso yo no paro de trabajar, brother. Yo le sigo metiendo y nunca me la creo ni me la creeré. La realidad. Ok, háblame de esta pendeja y máster, me encantó hablarle y máster, cabrón. Sentía que quería hablar hace tiempo de esta pendeja dentro de mi subconsciente y no me voy a dar ni cuenta. Y estoy tan familiarizado con esa pendeja porque lo viví contigo, cabrón, yo te ayudé. Claro, claro. cabrón, nos han salgado, me acuerdo. Antes, durante y después. tú ahí contigo, cabrón, tú ahí contigo, ahí full. Obviamente me tatuaste, cabrón. Yo estaba ahí con una pieza de Juan Salgado en mi brazo. Todo mi brazo lo tatúo Juan Salgado y me voy a tatuar mi otro brazo y esta pieza que va para este brazo es una pieza que yo quiero documentarla desde el primer momento de la primera reunión que vamos a hacer para el canal. Ya yo te dije la idea. Pero no quiero, es una idea que es clichosa, pero quiero sacarla de ese cliché y evolucionarla. Eso es lo que yo me dedico, tranquilo. Yo me entiendo. Va a ser una gran pieza, va a doler, pero va a ser una gran pieza y estoy bien ready para ella. Ok. Tus comienzos son chéveres y toda la cosa. Quiero hablar de tus comienzos porque nunca he tenido la oportunidad de entrevistarte y seguramente hay mucha gente que te conoce por primera vez, que te están viendo de España. Este canal lo ven mucho en España, lo ven mucho en México, República Dominicana, Colombia. Y pues quiero que de repente sepan quién tú eres. Yo creo que me dejas un pequeño resumen antes de ir a tu fucking retiro, que yo no entiendo cómo carajo te quieres retirar y que me profundices qué es esto de tu retiro y toda la cosa. ¿Cómo a Juan Salgado le empezó a gustar el arte? ¿Desde qué momento en su vida? Pues mano, yo siempre digo que el arte me escogió a mí desde bien chiquito, brother. Desde que mi hermano me cuenta que yo a los tres años, cuatro años por ahí, mi hermano me lleva tres años. Él dibujaba con los amiguitos, entonces yo como que me le quedé mirando así, yo bebé y él me puso el lápiz en la mano y yo cuando tiré así la primera línea hice como que guau, como que me sorprendió el hecho de que yo podía traducir cosas de mi mente a la realidad con trazando y brother, de ahí para adelante yo seguí dibujando yo era un nene bien tímido y el arte fue lo que me ayudó como a socializar con las personas como que de repente en los salones de clase pues yo no me miraba a la gente a los ojos pues yo era el que dibujaba cabrón, ¿me entiendes? Siempre en todos los salones yo fui el que dibujaba cabrón y pues mano, así empezó el arte en mí fue como que ni me acuerdo porque es que estuvo ahí desde el día uno o sea, mi mamá me dijo que cuando me hicieron la prueba de kinder en lo más alto que salí fue en la prueba de dibujo también este se naciste con Javier Limpotrade en Drogeri mano, algo, 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 una impresión causó en mí el hecho de que yo podía crear cosas como que esa crea porque está cabrón que tú veas una pared blanca y tú de tu mente literalmente puedas crear un mundo ahí por lo que tú quieras no hay límite y eso me borró la mente yo seguí en el arte me acuerdo que yo estudiaba en Nuestra Señora de Belén y no me odiaba esa escuela brother y y antes de eso antes de eso papi lo odiaba porque era y de verdad disculpen verdad pero honestidad brother la odiaba porque era una escuela que tiene que ponerse al día la señora de Belén porque tiene un hate tiene un hate yo no sé si cerró la escuela pero no estoy seguro ahora mismo pero la realidad esto oye y no tiene nada que ver con la escuela esto son cosas mías personales este no me gustaba porque en el momento que yo estudiaba ahí era como las películas de estas de high school que están los cool los deportistas los rockeros los nerdos pero era bien marcado bro y ahí se peleaba todos los días yo era yo tenía cuatro puntos obvio yo era de los nerds y no me sentía como que en casa entonces conocí unas amistades que habían estudiado en la central en la escuela central de artes visuales que by the way creo que ahora mismo bro para mí es la mejor escuela que tiene Puerto Rico y creo que ahora mismo están habiendo unos problemas que la quieren vender el autor revolú pronto hablaré de eso en mis redes sociales pero es pública es pública es pública pero creo que la modelo de arte creo que habían desmentido eso ah ya ya creo que habían desmentido eso como que de las escuelas que querían cerrar de ver la mano yo espero yo espero que se mentira pero si no si realmente todavía dice ese rumor ustedes vengan donde a mí y yo le meto el fuego de la vida porque de las cosas buenas que funcionan en el país claro claro tú quieres cerrarme una de ellas brother esa escuela ha creado los mejores artistas que tenemos ahora mismo ¿me entiendes? además de ser mi alma mater creo fielmente en la filosofía de esa escuela ellos te dan 90 minutos de arte diario wow eso ha salvado tantas vidas que ellos de seguro no tienen ni idea a veces esas personas ¿dónde hubiese terminado yo si nunca hubiese ido allí ¿me entiendes? yo era una persona totalmente marginada no era de los cool me acuerdo en high school no tenía tantos amigos era tímido mi hermano tenía unas amistades que eran artistas y me hablaron de la central y yo mismo en noveno grado decidí salirme del colegio e irme para allá que eso está raro que una persona en noveno grado diga no yo no quiero estar aquí me voy me cambié para la central y ahí fue que se me abrió el horizonte lamentablemente con tu papá claro hablé con mi mamá y todo mi mamá me llevó y bueno saqué 92 me acuerdo en el examen de entrada que era de dibujo dibujo entre otras cosas y brother me cambió la vida entré ahí y de repente en esa escuela tú sabes que en las otras escuelas pues si tú no eras el capitán del equipo de baloncesto o algo así pues no eres cool ¿me entiendes? pues allá si no eras un duro en arte no eras cool y ahí fue como que este es mi sitio y mano por ahí seguí obviamente en esa escuela conocí a otros artistas me empecé a adentrar mucho en el mundo del metal del punk la música rock y obviamente pues todos los que cantan en esa banda tienen tatuaje eso ahí fue que yo empecé a ver de repente a Ozzy Osbourne a esta gente así a todos estos cantantes de todas estas bandas de rock que en verdad yo casi ni rock escucho ahora mismo pero en aquel momento sí y pues hubo ese vínculo en mi mente quizás como del arte y veía el tatuaje como arte y mano yo me acuerdo que en high school yo me dibujaba siempre en la piel y todo eso y bueno por ahí seguí de repente empecé a hacer cuadros empecé a vender en galería y todo eso y mientras hacía eso me estaba tatuando yo me tatuaba o sea ya yo era cliente y me acuerdo a los 20 años de edad yo estaba en mi casa allí tirado haciendo nada y me tocaba en la puerta a alguien y es un vecino mío que yo no veía hace bro era panita de infancia de esos que nos escapábamos al río fumar cigarrillos y todo eso chamaquitos y tiramos huevos en Halloween y pues él se fue de Puerto Rico de chamaquitos o sea que no eras tan nerd nada cabrón bueno pero en el barrio en el barrio una cosa la escuela es otra nena en la escuela titerito hacia mis malades pues nada me toca la puerta a alguien de repente lo abro y es el pana que no veo hace 500 mil años bro con pelo largo todo tatuado el chamaco ya tú tienes tatuaja yo también que es la que hay y me dice ay yo estoy tatuando en Boston y yo de verdad y trajiste tus máquinas y me dice si las tengo ahí papi traerlas ahora mismo me trajo las máquinas él me enseñó a setearlas me tatué yo mismo el tobillo pero eso hace 20 años y nunca paré hasta ahora ¿me entiende? como que los primeros 3 meses tú mismo te tatuaste el tobillo ¿qué te hiciste caballito? este que tengo una medida larga esa estrella pero si yo digo que esta es la estrella que empezó la revolución ok ¿me entiendes? porque literalmente una estrella roja que es la estrella de la revolución y pues desde este tatuaje nunca paré empecé a tatuar todos los días empecé a tatuar en mi casa los primeros 3 meses después una tienda en Bayama me ofreció trabajo este el 167 ya no existe se llamaba Tatuarte y bueno ahí fue que me empecé a poner duro de repente me di cuenta que en el tatuaje que si yo hacía el mejor trabajo posible con todas las piezas que yo hiciera no importa lo que me pagaran pues eso me iba a traer frutos y tuve esa filosofía me recuerdo el primer tatuaje el primer trofeo que me gané fue cuando llevaba 9 meses tatuando y por ahí seguí vi como esa ventana tuve ese momento de epifanía de que me encontré algo un campo del arte que todavía no estaba completamente explorado no te gustaría encontrar a la primera persona que tatuaste observarle la pieza que le hiciste pues bueno me lo encontré me lo encontré hace par leñitos atrás y bueno no se ve tan mal honestamente pero no te gustaría como arreglarla o sea esa misma pieza eso es un clásico eso no se puede arreglar ya yo no me lo arreglaría eso vale así yo creo que eso vale así como está este fue el primer tatuaje puede troncar por ahí exacto y el chamaco y el chamaco lo tiene ahí ¿dónde lo tiene? ¿dónde se tató? en la pierna aquí este y me acuerdo que estaba bien nervioso pero cuando tatuarte es mí mismo pues qué carajo es uno mismo pero cuando es otra persona es como que me acuerdo que pegar esa primera puntada asusta porque tú sabes que tú vas a tocar algo que no se va a borrar ¿me entiendes? si la cagaste la cagaste so así mano me acuerdo todavía tengo esos nervios pero no tanto no tanto ¿cuánto tiempo antes de tatuar la primera persona cuánto tiempo antes ya tú te habías tatuado ¿cuántas veces? solamente se estrella eso fue en la misma semana te digo que yo no paré no fue que yo probé porque tatuar hay que tener cuidado porque si tú de repente aprietas la máquina eso un poquito más puedes traspasar la piel no no bueno por eso tuve la dicha de que tenía el amigo mío que ya sabía bregar con la máquina y que me ayudó con eso a lo mejor si te dan una máquina a ti que nunca has prendido una y le metes fuete completo te puede hacer un golpe pero llegar a la vena y eso ¿no? no, no eso está demasiado profundo brother ok, pero la aguja no traspasa la piel acuérdate la piel tiene siete capas y se quedan en medio como entera de la cuarta por ahí ok, ok, ok nunca traspasas y traspasas para mí siempre ha sido esa curiosidad o sea a mí los tatuajes las venas están más lejos de lo que tú crees es lo que pasa y eso lo tengo que explicar a todos los clientes porque todo el mundo piensa lo mismo mira pero pero aquí hay venas y yo papi tranquilo que esto no hay break en el mundo ¿me entiendes? tienes que buscar un bisturí sacarte layer de carne layer de grasa entonces ¿me entiendes? sí o sea está mucho más lejos de lo que se ve a plena vista es que es que entra curiosidad porque tú dices puñete es que a mí me gustan los tatuajes de siempre yo como tenía veintipico de años dije que nunca me iba a tatuar en mi vida y ya los treintipico entró la mania coño quiero tatuar quiero algo distinto este quiero hacerme algo uno se aburre ¿no? de versela claro, claro y dije pap y y y me tatuó incluso ahora que rebajé que el tatuaje se llama es cabrón porque la realidad es como tú cuando tú eres gorlo gorlo, gorlo, gorlote este que no está nada malo soy gorlote yo soy gorlo todo el tiempo y me considero todavía del corrido de los gorlos full una barrilla todavía cabrón a mí me estira bueno whatever pero ahora es que el tatuaje se ve chévere ¿entiendes? porque coge más formita la gente se da cabrón ahora a mí me preguntan más por mi tatuaje porque mira esto porque rebajé que antes antes mi tatuaje quedaba desapercibido contigo que tengo la manga entera que me tatué aquí bien cabrón por aquí abajo que me dolió bien duro eso suele pasar porque la piel acuérdate que estaba estirada al tú rebajar se achica y los colores se ponen más densos imagino que te has dado cuenta que el gris se ve más gris un poquito más oscuro y se ve con el tatuaje a mí me encanta cuando mis clientes rebajan un poco porque ahí es que el tatuaje se setea el tatuaje te pareció una camisa rota entonces tú no logras definir un carajo ¿entiendes lo que tú estás diciendo? claro, claro, claro coño Juan que chévere que chévere básicamente me resumiste tu tu si oye hay muchas más situaciones pero eso es un resumen bien breve de cómo llegué a ser tatuador y de hecho nunca dejé de pintar ni de hacer murales te conté la historia del tatuaje pero mientras está pasando todo esto yo sigo yo lo que hice fue que convertí en mi carrera el tatuaje y mi hobby se convirtió en los murales y las pinturas por cuestión de nunca dejarlo porque en verdad es mi pasión original el tatuaje vino después de presentado yo soy pintor exacto yo soy un pintor yo soy artista duro el peor tatuaje que tú has hecho diablo es que traté de no traté de no cometer esos errores de no hacer cosas que pero a principios tiene que haber un tatuaje este tatuaje no está mal siempre lo digo pobre chica disculpa mi amiga pero siempre hablo del mismo y no es nada tan súper malo pero una me acuerdo que en aquel momento me pidieron una chiringa en la barriga de esas con los lacitos y las cosas que ahora mismo tú piensas y no está tan mal porque ahora están de moda esos tatuajitos raritos chiquititos pero en aquel momento era como que una chiringa en la barriga porque la vida hay que soltarle cabulla y alguna cosa discúlpame amiga no me estoy burlando de ti o sea es solamente una experiencia de verdad y by the way si ves esta entrevista me puedes buscar y podemos buscar la manera de arreglártelo si quitarle la cabulla de verdad pero para serte honesto en aquel momento fue un tatuaje que de verdad de verdad como que nunca entendí y pues mano por esas mismas experiencias fue que decidí como que siempre poner mi input yo no voy a ser un simple y sencillamente un trabajador del cliente ¿me entiendes? yo quiero ponerte mi expertise en diseño y dejarte saber qué es lo que se va a ver bien para que no tengas que vivir con eso yo te pregunto ahora que obviamente tú tienes una lista de artistas que tú has tatuado desde Ricky Martin Daddy Yankee Ozuna Miguel Cotto Cani García el Modusco Raúl Alejandro Mickey Woods también tatuaste Pedro Capó Vicente Saavedra Vicente también tatuaste a Muñeta a Deportistas Tatuado a Lindor a Yuki Mellin a Bebo Pérez también ¿cómo llega el primer famoso son de ti? porque obviamente tú cuando empiezas en Bayamón a tatuar está chévere y todo ok el chamaco tatúa bien pero ¿cómo es que el primer famoso se interesa en ti y da contigo? pues mira la primera famosa porque fue mujer fue Ivy Queen fue la Queen y fue cuando yo era un chamaquito ella me decía el nene imagínate yo era un nene a 21 años 22 trabajaba en Bayamón y ella se tatuaba allí ya con el que era mi jefe en aquel momento ok y pues vio mi arte y pues le empecé a hacer cositas y que se yo realmente no me buscó por quien yo era sino como que se dio me encontró de casualidad donde tú tatuabas exacto ella fue la top así y creo que después de ella vino Ricky Martin ¿me entiendes? una cosa así y lo de Ricky Martin también fue fue de casualidad como quien dice porque yo estaba tatuando a su mejor amiga que era Maya Maya ella es un cantante también entonces yo la tatuaba a ella pero yo no sabía que ella era la mejor amiga de Ricky ¿me entiendes? ella me dijo que eran amigos de niñe y que se yo pero de repente yo lo estoy tatuando un día y me dice ah hombre espérate que tenía que atender una llamada y era Ricky y yo habla con él y cuelga y me dice mira Juan este ¿tú crees que Ricky puede pasar un momento porque usted quiere conocer porque él se quiere hacer algo así que se dio y yo como que ¿what? papi esto fue cuando le dedicaron las calles de las fiestas en Sebastián a Ricky Martin ¿me entiendes? que Ricky Martin es un icono pero en aquel momento era un icono calientísimo ¿me entiendes? y es la primera vez que yo creo que yo me he sentido como y él llegó allí llegó allí este tattoo shop era al lado del café de la 2 en Bayamón este y ¿qué pasa? había gente jangueando en el café de la 2 brother una persona lo vio una fue suficiente para que él casi no pudiera salir del estudio mira el stardom el nivel de estrella que tenía Ricky en aquel momento que lo vio una persona de lejos y para poder él montarse en su carro tuvimos que salir 5 personas a empujar crowd para que él se pudiera montar en su carro ¿se fue en qué año? te voy a decir yo soy fanático de Ricky impernido ¿cuándo fue que le dedicaron las fiestas de la calle? pasada época pero va a buscar ahora que tengo aquí producción ya está ahí metiendo eso tiene que haber sido para el 2006 2007 por ahí 2006-2007 más o menos sí Ricky caliente claro bueno sí el pic de Ricky Martin fue Living la Vida de Oca estaba en 1999 2000 exacto 2008 2008 2008 sí caliente es que pasaría ahora también o sea de hecho por eso fue que él fue a conocerme no se fue a tatuar y por eso fue que lo terminé tatuando en su casa en Dorado porque el hijo no vuelvo a pasar por esta mierda y recuerdo que me llamó un domingo mira Juan este necesito que venga si me puedes venir a tatuar a la casa y yo como que le digo mira para mí ese día yo estaba tatuando un pana y yo tenía una acidez que me estaba llevando el diablo o sea yo no quería yo quería irme para mi casa tomarme una santaquia costarme dormir estoy tatuando el pana y Ricky me llama como a las 5 de la tarde y esto es una historia verídica esto no dándome guía ni nada es que el mindset de aquel momento no era el de ahora pues Ricky me tuvo que llamar como 5 veces porque yo le seguía diciendo que no ¿me entiendes? así yo estaba en aquel momento brother ¿entiendes? yo decía ya lo brother yo llevo todo el día tatuando tengo una acidez que yo no sé si tengo que ir para el doctor y ahora yo tengo que montar todo mi estudio en el carro y arrancar para Dorado para yo no sé dónde tatuar este tipo al final al final me dice Juan 5 veces ¿qué yo tengo que hacer? así me dijo ¿qué yo tengo que hacer para que tú vengas a mi casa a tatuarte? yo sí digo Ricky pero es que aquí yo tengo todo tú puedes venir a mi estudio aquí tengo todo brother el por favor es que los paparazzi porque en aquel momento pues le habían dedicado a las fiestas de la calle estaba bien caliente y él me vino con eso que si los paparazzi que se yo y pues hermano terminé yendo para casa de él y hermano súper amable brother el tipo es un amor pero me tenía tenía un chef allí cocinándonos piccolar y tú fuiste todo un come mierda no baby y ahí volvemos te acuerdas que estábamos hablando más temprano de que si estaba enchuleteado y eso sí pues para esa época pero la tuya era una cancán lo que pasó fue que yo me rodeé de personas en aquel momento que eran reales y ya para el carajo la celebridad que se trata todo el mundo igual entonces pues mis maestros del tatuaje que fueron las personas que pues trabajaba con ellos y obviamente ellos me cogieron en su bala en aquel momento que eran esa mentalidad yo era rebelde papi yo era ponco yo ni vestía ni bien ni nada no me importaba nada tú podías ser quien fuera y son seis meses de espera me tienes que esperar los seis meses papito aunque sea Ricky Martín aunque sea Ricky Martín yo estaba así en ese momento ¿me entiendes? ignorante 100% porque perdí además de oportunidades perdí mucho dinero ¿me entiendes? no es hasta después que yo caigo en tiempo y pues tú asesores que me explicaron como que mejores maneras de y ahí que sale el sistema de citas VIP definitivo exacto que ahí es que yo caigo en el sistema VIP pero que by the way quiero aclarar que el servicio VIP que yo ofrecía pues obviamente es un costo mucho más alto del normal porque obviamente está como quien dice es como lo comparativo al Express Pass de cuando vas a Universal Studios tú puedes comprar la taquilla regular y hacer la fila de dos horas o puedes comprar el Express Pass y hacer la fila de 15 minutos exacto es el mismo concepto porque la realidad del caso es que al yo estar buqueado por tanto tiempo muchas personas pierden la oportunidad de tatuarse conmigo por ejemplo del ámbito o gente que tiene la gente comprometida gente que simplemente no pueden ¿me entiendes? hay estrellas que por tours por cosas pues no pueden hacer la fila pues se le ofrece este servicio ¿me entiendes? te digo ahí fue que yo entendí como que ok este hay oportunidades que no se pueden perder lamentablemente y no porque seas estrella hay momentos que huele bicho fui claro y quiero aclarar que no es un servicio que se le da a las estrellas por lambonería eso no funciona sí pero es que aquí tú vas a tener gente que no son artistas en el área VIP o sea que tampoco es un servicio que tiene un costo es un servicio que tiene un costo y pues da la casualidad que las estrellas también muchos de ellos pues son bien pudientes y pueden pagarlo pero además de estrella que tuvo muchos dueños de negocios muchos manejadores mucha gente abogados doctores cirujanos pero pues la gente obviamente lo que ve que por eso es que posiblemente tus medios son bien succesules porque ellos ven una estrella y rápido tienen toda la atención ¿me entiendes? definitivamente si tienen toda la atención y no saben que pues nada hay un proceso y una cosa hay 50 clientes una estrella y ellos solamente vieron la estrella no vieron los 50 otros ¿me entiendes? ¿cuántos tatuajes yo publico? calme y publico una estrella cada seis meses y yo solamente tatúo estrellas ¿me entiendes? es como que mano por favor edúquense como no estudien hay veces que tuve una discusión con una persona presencialmente no una discusión una de ellos eso mismo no que mano que Juan mano y me dijo esto y con respeto te lo voy a decir lo que me dijo y total él no es el mejor va a ir para acá y le digo no y si no es el mejor ¿por qué tú te encojonas tanto porque no te puesta todo el coño? es que si no es el mejor ¿por qué puñetas tú te encojonas? porque tú no sacas una cita con el que tú entiendes que es el mejor porque el mejor para esto del mejor es bien relativo porque para mí lo más seguro el mejor actor es este actor y para ti es otro claro pero no es porque para mí este tipo es malo también o sea algo que no entiendo y es como esta pendeja de como yo no puedo llegar entonces lo voy a joder que pasa mucho en Puerto Rico con todo el tiempo yo nunca he dicho que soy el mejor tampoco y tampoco me considero mejor hay muchos colegas que admiro muchísimo hay muchos colegas que son mejores que yo en ciertas otras disciplinas ¿me entiendes? yo voy a decir esto pero tienen que respetar que si el corillo el público los seguidores me quieren ver ahí porque se empeñan en bajar oye dejan a las personas ser tú tienes tu mejor pues tienen a su mejor ya déjenlo ser yo tengo que decir esto porque tengo que ser justo contigo yo recuerdo que cuando te ibas a estaban buscando para tratar a mi esposo que mi esposo se quería hacer unas cosas unas líneas unas cosas Juan Salgado le dijo a mi esposa tú sabes que yo te lo puedo hacer pero fulano de tal es una bestia en esto ese es el expertise yo te lo puedo hacer me va a quedar claro así que a ese nivel tú has evolucionado que tú puedes ya a estas alturas del juego admitir que hay otra persona que en ese tipo de tatuajes puedes tener o sea puede ser mejor que tú claro y está chévere porque no hay nada de malo en eso brother super cool y nos ayudamos mutuamente porque vuelvo y te digo hay para todo brother la realidad hay para todo de hecho yo en mi trabajo en mi estudio tengo nueve artistas que trabajan para mí me entiendes como que y cuánta gente yo no le recomiendo a todos ellos me entiendes y de tu estudio hay muchos artistas que han salido de ahí y que hoy tienen sus estudios son grandes artistas y seguimos siendo super panas me entiendes pero es un orgullo para ti que haya salido de ahí seguramente te encojona al principio que se fue lo que sea pero cuando tú de repente lo vas a evolucionar quizás antes quizás antes me molestaba pero ignorancia vuelvo y digo ya uno aprende en la vida y uno entiende que cada cual tiene su camino y que respetárselo así de simple vamos a hablar de tu retiro hay un post que se fue viral y que básicamente fue la causa de que yo quería que vienes para acá y fíjate corriendo la entrevista me doy cuenta que hace mucho tiempo quería entrevistarte honestamente y pensaba que te había entrevistado y es que fuiste a la mega de emisora en programa de radio y realmente hay muy poco tiempo era Dimaster lo que hablabas y yo en aquel momento tampoco había yo tenía mi canal de YouTube no tenía esta plataforma donde literalmente puedo hablar el tiempo que me sea los cojones me ponte un carajo el tiempo que sea el canal es mío aunque tú no lo quieras ver para mí es suficiente y yo sí tú eres diplomático yo mando a la gente por el carajo me ponte un carajo pero sale este post cumples 40 años cierras tu calendario especulamos que es un futuro es un retiro ¿qué pasó aquí? pues mira como te mencioné más temprano yo me conocen por mis tatuajes pero pues yo hago muchos otros proyectos yo soy muralista soy pintor soy diseñador diseño para marcas diseño carátulas de disco entre otros proyectos y la realidad del caso es que yo estoy lleno por dos años moro y ya era hora de cerrar ese booking ¿me entiendes? porque al estar lleno dos años me pierdo también la oportunidad de poder trabajar en esos otros proyectos que quiero necesito hacer espacio en mi agenda la realidad y quiero aclarar que pues este retiro es indefinido eso significa que en cualquier momento o sea yo puedo anunciar que cuando la agenda se baje un poco pues puedo ¿verdad? volver y abrirla pero como no como no les puedo asegurar eso o sea no lo puedo asegurar pues lo dejo indefinidamente todo depende de lo que tenga el futuro para mí de de qué tan efectivos sean los otros proyectos que estoy trabajando porque bro llevo 20 años y el tatuaje es algo bien fuerte para la espalda para el cuello para para todo bro para el tiempo estamos hablando que no tienes tiempo para básicamente nada estás todo el día tatuando este so lo que va a cambiar en sí o sea yo sí voy a seguir tatuando lo que va a cambiar ahora es la manera en la cual tú haces una cita conmigo ¿y cómo va a ser ahora hacer una cita contigo? pues mano este como todo el mundo sabe pues el mundo está evolucionando ¿no? en 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 muchas cosas y ahora mismo estoy explorando lo que es el campo de los NFTs no sé si está si sabes lo que es eso o lo has escuchado sí arte digital y siempre tiene un y de repente sé lo que no es NFT lo hablo nosotros tenemos aquí un podcast se llama Zona Cristo ya donde hablamos de criptomonedas los bitcoins de todas las criptomonedas NFT básicamente es más un concepto de venta que que el arte el arte se usa y se vende como NFT para para darte el ejemplo de lo que es un NFT so básicamente voy a crear una comunidad ahora este todo va a empezar con una colección de 5.000 NFTs que voy a estar soltando ya pronto a finales de este mes a finales de febrero y es básicamente vamos a ponerlo de esta manera van a haber 5.000 tickets los cuales este tú puedes adquirir y con ese ticket vas a tener unas utilidades entonces esas utilidades la primera de todas es que vas a ser parte de la comunidad al ser parte de la comunidad vas a ser elegible para tatuajes que voy a estar rifando este voy a estar rifando todo tipo de arte pero van a haber una rifa al mes ¿no? so con esto le quiero dar la oportunidad a las personas que se puedan tatuar conmigo ¿me entiendes lo que te quiero decir? tú compras es un poco difícil de entender este concepto bueno el concepto de NFTs en general es difícil de entenderlo no lo vas a entender al menos que seas un nerd de la primera pendiente a mis redes porque voy a estar haciendo unos videos instruccionales que van a estar saliendo próximamente donde voy a explicar más a fondo todo esto que quizás no van a entender aquí que estoy hablando con Molusco no pero en arreo dicho le explícalo tu Instagram es Juan on the Square Salgado van a poder entrar ahí en el link cliqué en el link para que entonces puedan ir dejando sus datos y les puedan ir llegando toda la información mientras todo esto vaya pasando pero para ponértelo corto va a ser una colección de 5000 NFTs se va a llamar el Tattoo Scores Society vamos a hacer una sociedad básicamente la sociedad de las calaveras tatuadas tú compras son 5000 calaveras todas son diferentes todas son únicas esa calavera te puede funcionar para ser parte de la comunidad al ser parte de la comunidad tan pronto yo vuelvo a abrir mi calendario se te asegura que vas a entrar al waiting list no te aseguro una cita porque obviamente no sabemos cuánta cantidad de personas va a entrar pero te aseguro que por lo menos te vamos a avisar tan pronto se abra el libro de citas para que tengas primer pick ¿me entiendes? además de eso vamos a hacer rifas todos los meses además de eso lo mejor de todo es que funciona para reventa o sea si tú compras este ticket y tú no te quieres tatuar y conoces a otra persona que se quiera tatuar pues se puede revender al precio que quiera estamos hablando que si se van sold out todos los precios empiezan a subir funciona tanto para mí como para el que va a tener la pieza porque lo bueno de los NFT que obviamente las piezas son limitadas claro son una pieza de colección son 5 mil exactamente o 50 o 30 la que tú la que el artista decida tirar en este caso ya lo va a funcionar cabrón porque y si quédate esto ¿te acuerdas que vendí en 32 mil dólares el primer NFT el segundo NFT lo vendí en 5 mil 500 para que sepan el primero en 32 mil en 32 mil dólares el que fue ¿te acuerdas que hicimos la noticia? este el segundo lo vendí en 5 mil 500 mucho buen lío ahí con esa noticia allá tienen que ponerse las pilas es lo que les voy a decir este salió el vintage salgado perdí hasta lo que te iba a decir este no no que como funciona pues mira 32 mil dólares el primero el segundo lo vendí en 5 mil 500 que fue un dibujo digital este y estos van a estar a un precio súper módico porque estos empiezan en 200 dólares eso literalmente todo el mundo puede comprar uno brutal ¿entiendes? por los 100 dólares vas a tener la oportunidad de ganarte un tatuaje un impreso una pintura un dibujo vamos a estar haciendo rifas todos los meses de cosas de arte esto es una comunidad artística es una comunidad de arte para los que aman a la cual vas a pertenecer y aman tus piezas este además de que puede ser el ganador y las rifas van a seguir todos los años mientras tú tengas ese NFT tú vas a ser elegible para las rifas todos los meses o en algún momento vas a ganar algo ¿me entiendes lo que quiero decir? además de eso vamos a estar haciendo un party al año un super party al año que los únicos que van a estar invitados pues van a ser los que tengan ese NFT además de eso estamos haciendo un website interactivo en el cual tú puedes entrar tu NFT y modificarlo etcétera te digo es un concepto nuevo pero es super divertido yo que personalmente colecciono NFT te puedo decir que es lo equivalente a ese feeling cuando tú eras chamacito te llevaban a KB Toys y compraba los Ninja Turtles y los abrías y esa emoción como que es como para adultos ¿me entiendes? ¿cómo se compra un NFT? yo no tengo ni idea de cómo se compra un NFT pues mira mano hablando de eso voy a hacer un video instruccional que va a estar saliendo pronto super básico para que todo el mundo pueda comprar un NFT no es difícil necesitas un wallet necesitas saber aunque sea porque se compra con criptomonedas es con criptomonedas es con Ethereum ahora mismo yo tengo un wallet aquí yo tengo mi wallet yo tengo 6 par tengo pero mira si tienes un Tross wallet o un Coinbase y tienes un Metamask que es el otro wallet que tienes que bajar pues ya es tan fácil como obviamente tienes que tener Ethereum para poder pagar los fees de poder entrar a comprar tus NFT y todo pero en verdad es super simple es super simple y si tienes un celular lo puedes hacer realmente no es difícil lo que pasa es que es un concepto nuevo y como todo concepto nuevo se ve difícil de lejos pero una vez entras es muy fácil y se van a dar cuenta cuando vean el video que voy a publicar lo van a entender yo estoy bien lejos de ser un nerd como tú yo tengo muchos amigos nerd yo no soy nerd tampoco y tengo muchos amigos nerd no 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 pero espérate te voy a decir una cosa y se lo dijo un amigo mío que era nerd que me confesó que era nerd cuando es chamaquito me dice yo le digo a todos los nerds que están mirando esta entrevista le digo hoy de adulto tú te das cuenta que ser nerd era un gran beneficio sí es la era de los nerds porque tú son huele bichos que te relajaban hay muchos que sí uno que otro así como yo que se superó pero la gran mayoría se jodieron porque a mí te digo una cosa ser nerd cabrón es super cool te gusta buscar siempre información nueva leer entiendes las cosas bien difíciles las entiendes bien rápido entonces a mí me ha costado por ejemplo hay veces que la gente por ejemplo a veces que yo estoy con personas entrevistando digo este tema yo no lo domino tanto que mierda entonces tengo que hacer preguntas y es una mierda es una mierda y ahora adulto pues yo soy de los que creo que a mí 5NM tiene yo voy a seguir aprendiendo evolucionando para seguir ampliando mis conocimientos de entrevistador pero en este caso ser nerd es cabrón ¿entiendes? porque lo de los NFT lo entiendes bien rápido lo de las criptomonedas lo entiendes bien rápido a mí el mundo de las criptos cabrón se me hizo bien difícil entenderlo y todavía creo que me falta como el 70% de entenderlo que es difícil puñeta es difícil pero no me voy a es un concepto nuevo y te crearon desde chiquito que el cash es la única manera el único dinero que existe es el cash tienes que romper son muchos años de crianza ¿me entiendes? y esa es la parte difícil no, no pero el problema está no es no entender el problema está no entender y negarte a entenderlo claro y negarte a aprender eso le pasa a muchos también y ahí se acabó tu evolución como ser humano el día que tú el día que tú coges y no entiendes algo y te niegas a aprenderlo ahí es que tu evolución como ser humano ese cerebro se descabronó la salud porque vas a seguir viviendo en el pasado y con las tendencias viejas y las nuevas tendencias nunca las vas a quiquiar y te jodiste por eso yo digo el ignorante el ignorante no es el que el ignorante no es bruto el ignorante es el que es bruto porque quiere ser bruto definitivo Juan rompe cabrón gracias papi gracias gracias por estar conmigo una hora cabrón esto es un clase de poscotón esto es un poscotón cabrón porque mira yo tenía yo tenía un poscotón posca de posca un poscotón mira quiero añadir quiero añadir esto fue el bicho riendo del poscotón quiero añadir una cosita ahora o sea siempre siempre se ha dicho de mí que no que inaccesible es muy caro pues si pueden esperar algo de mí del 2022 en adelante es que muchos de mis tatuajes básicamente van a ser gratis porque muchos van a ser por rifas muchos van a ser por rifas van a salir ahora varias rifas con varias marcas que van a estar viendo no quiero tirar primicia ni nada pero para que estén bien pendientes so va a haber mucha gente con oportunidad de tatuarse conmigo ahora sin tener que pagar casi nada así que eso es lo que quiero hacer diferente ahora juan on the square salgado en instagram juan on the square salgado en instagram le va a abrir también tu tiktok ¿tienes tiktok? tengo tiktok creo que es juan salgado art no estoy seguro pero nada en mi instagram van a ver el linktree y ahí van a ver todas mis páginas muy bien esa es la que hay síganme en tiktok también yo soy molusco en tiktok me pueden seguir también voy para 700.000 seguidores en tiktok durísimo yo soy molusco pero estoy aquí pero estoy aquí agradecido siempre la gente que nos sigue definitivamente juan cabrón rompe con los nfts me parece me parece que es justo me parece que es chévere brother y es nuevo y se lo van a tripiar y mano mi trabajo ahora mismo es educarlo y yo estoy puesto para educar a todo el mundo para que se porque este es el futuro molusco esto ya no es ni el futuro hermano es el presente brother y eso te lo aseguro duro de aquí no te va a cinderme la fecha de embecer no no tranquilo hay que comprarme el nft para que pueda mira bajame este yo te mando el link yo te mando el link cabrón bajamela de youtube Juan Salgado puñeta cabestia fr papi te quiero abrazos gracias papi a usted también los quiero mucho gracias por siempre estar con nosotros acá en molusco tv de san juan puerto rico para el mundo ya tu sabes duro te veo ahorita apai me me Gracias por ver el video.